Esta mañana habló el diputado Billy Baez, quien liberal a través de radio ABC Cardinal, contando cómo se dio la alianza con el cartismo para poder conformar la mesa directiva de diputados, apoyando a la torre, pero buscando tener al menos una comisión importante en la Cámara Baja. En medio de toda esa conversación revelaba él y decía que el propio vicepresidente de la República, Pedro Aliana, logró un pacto para que no se dé una renuncia en cadena de los Nepo Babies. Yo creo que el segundo de la primera magistratura llamó y dijo no que nadie renuncie, porque si renunciaba, ciertas personas también le obligaba a que renuncie a su hija. El vicepresidente de la República, Pedro Aliana, es el sindicado como el protector de los Nepo Babies. Tras una fuerte presión ciudadana, el único que renunció hasta el momento fue Alejandro, hijo del presidente del Senado, Silvio Velar. El resto sigue gozando con total impunidad de sus privilegios. Entre ellos se encuentra Monserrat Aliana, hija del vicepresidente que gana un salario de más de 18 millones de guaraníes. Elías Godoy, hijo de la diputada Roya Torres, presentó renuncia, pero luego la retiró y hasta ahora se aferra al cargo y, por supuesto, al salario. Yo creo que el segundo del Ejecutivo de la primera magistratura llamó a los afectados en este caso. Si ustedes salen, también tienen que salir esta, ¿verdad? Y ahí equilibro las cosas. Esa es mi tesitura. A mí nadie me dijo ni tampoco escuché, ¿verdad? Es lo que yo creo. Después es la renuncia de Alejandro. Claro. Lo que trata de hacer hoy Raúl La Torre, de llamar a concurso para ingresar 50, no tiene sentido. Yo le dije a él, ¿cómo vas a meter más gente de lo que hay acá? ¿Qué es lo que quiere hacer? No, quiero que la... A mí me dijo él, ¿verdad? Quiero que la juventud sepa que existe... Pero vas a llenar más de parásitos la función pública legislativa. Vos tenés que echar gente del Congreso Nacional. Estamos llenos de gente ahí. No se puede ni caminar por los pasillos. El diputado liberal también defendió la decisión de sus colegas del partido de votar a favor de la reelección del colorado cartista Raúl La Torre, como presidente de la Cámara Baja, explicando que fue a cambio de que la oposición gane más espacios en las comisiones. No, no había forma de revertir la mayoría que tienen hoy en la Cámara Baja. O segundo, siempre nos quejamos del copamiento. Bueno, entonces conformar la mesa directiva y ocupar los espacios. Ahora, uno de los motivos por el cual la banca hace, en donde yo estoy, que es la más radical, la cual tomó la decisión de acompañar, fue la de que se va a reindicar para la oposición ciertas comisiones, como la Comisión de Cuenta y Control, que hoy está ocupada por un colorado y tiene que ser ocupada por un opositor. Si vos le dejas la cancha libre, ellos van a acopar todos los espacios y no vas a tener... apenas tenés voz, ¿verdad? Y votos, pero no tenés decisión. ¡Gracias!